El huracán Hillary categoría 2 en la escala Zafir-Simpson continuará su desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 19 kilómetros por hora, provocando oleaje de hasta 3.5 metros en las costas desde Michoacán hasta Sinaloa y Baja California Sur. El Servicio Meteorológico Nacional informó que a las 4 horas el fenómeno se localizó a 275 kilómetros al sur de Isla Socorro en Colima y a 740 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora y rachas de 205 kilómetros por hora. Ante estas condiciones, agregó, se prevén rachas de vientos superiores a 60 kilómetros por hora con posibles tolvaneras en Sonora y Chihuahua y mayores a 50 kilómetros por hora en Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Oaxaca y las costas de Tabasco, Campeche y Yucatán. Además, se espera ambiente muy caluroso con temperaturas de entre 35 y 40 grados Celsius en Baja California y Sonora. ¡NOTIMEX!